¿Dónde nos llevó la imaginación? ¿Dónde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos? ¿Dónde se creó la primera luz? ¿Germinó la semilla del cielo azul? ¿Volveré a ese lugar donde nací? De sol, espiga y deseo Son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismos El sitio de mi recreo Vento que en su murmullo parece hablar Mueve el mundo con gracia le ves bailar Y con él el escenario de mi hogar Mar bandella de plata Mar infernal Es un temperamento natural Poco o nada cuesta Ser uno más De sol, espiga y deseo Son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismos El sitio de mi recreo Silencio, brisa y cordura Tan aliento de mi locura Hay nieve, hay fuego, hay deseo Allí donde me recreo Allí donde me recreo Allí donde me recreo Allí donde me recreo Oh, 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 oh Oh, 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 oh El sol, espiga y deseo Son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismos El sitio de mi recreo Silencio, brisa, cordura Tan aliento a mi locura Hay nieve, hay fuego, hay deseo Allí donde me recreo Adiós 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 Adiós, adiós, adiós